Hola, muy buenos días. En esta ocasión voy a hacer una review del sistema operativo de la distribución de linux kdn o. Para ello me he ido a su página oficial y me he descargado su versión de usuario. Voy a proceder a arrancar VirtualBox y vamos a ir probándolo. A ver qué tal es para irnos. Vamos aquí, tenemos nueva. Vamos a ponerle una linux, seguramente no haya para kdn on, pero si hay para Ubuntu. Es decir que kdn on está basado en Ubuntu 20.04 LTS, lo cual hace que tengamos soporte durante algunos años. Le damos aquí next. Crear. Y reservado dinámicamente. Siguiente. Vamos a poner, por ejemplo, 50 gigas. Crear. Y ya lo tenemos creado. Nos vamos aquí, lo iniciamos. Elegimos nuestro dvd. Recordad que hay que descargárselo donde yo he dicho, en esta página de aquí, en neon.kdb.org. Le damos iniciar. Esperamos a que inicie nuestro sistema operativo. Vamos a instalar el sistema. No sé si nos dará la opción de ponerlo en español más adelante. A ver, aquí no aparece. Español de España, vale. Vamos aquí, al siguiente. Vamos aquí, a Madrid. Siguiente. A ver, aquí lo reconoce todo. Vale, perfecto. Vamos al next. Vamos a elegir una instalación rápida. Siguiente. Vamos a poner nuestro usuario. Y le damos a instalar. Ahora solamente queda esperar a que se nos termine de instalar esto. Ya se nos ha terminado de instalar. Ahora simplemente damos a reiniciar ahora. Lo que vamos a hacer va a salir directamente a apagar nuestra máquina virtual. Ponemos nuestro usuario. Tarda un poquito en arrancar. Decir que la instalación de esto ha sido súper corta. Ha tardado 10 minutos cuando la mayoría de los instaladores suelen tardar muchísimo más. Y la verdad es que no va tampoco tan mal. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a instalar lo básico. Es decir, uff, esto tiene demasiadas cosas. Ya sabéis que a mí la sección es esta de que haya una sección por cada aplicación no me termina de gustar. Y tampoco hay alternativa aquí. O sea, esto a mí no me gusta, ¿vale? Pero bueno, tiene aquí para buscar, ¿no? O no. Espérate. Ocular, no, vamos a ver. Tiene una... Vale. Vamos a seguir observando. Multimedia trae... Reproductor WDLC. Oficina trae lo básico. O sea, es que no trae ni LibreOffice. Trae... Trae el navegador web. Y cuatro cosillas más, o sea... Tiene un editor de texto. Este yo creo que lo utilicé alguna que otra vez. A ver. K-W-W. Right. Ah, no. Esto es un editor de texto normal y corriente, ¿no? Guardar con... El texto. A ver si de aquí... Texto, guardar, carpeta personal. Y es un editor de texto normal y corriente. No es un binario ni nada. Vamos a seguir mirando. Vámonos aquí. Vale. El terminal... ¿Dónde está? Sistema. Vale. Console. Vale. Ampliamos esto para que ustedes vean lo que estoy haciendo. Marconi sudo. Guiom s. O mi usuario. Apete get update. Apete get upgrade. y de momento vamos a hacerlo así a ver cuánto tardan a hacer en hacerlo todo pero un poquito bueno ya parece ser que ya está actualizando voy a cerrar esto de aquí está actualizando firefox vale vamos a apt get install gcc g++ build y ahora solamente tenemos que esperar a que se nos descargue los diferentes paquetes recordar de que esto es una versión esto es un foc de ubuntu 20.04 lo cual tendremos bastante soporte e irá bastante bien vamos a esperar a que se nos complete la instalación a ver pongo aquí twitterbox y es additions iso aceptamos vamos aquí en mi caso tengo la versión 16 estoy aquí vamos a guardar archivo bien vamos a dar aquí a ver si da la casualidad de que es que lo monta desde aquí vamos a abrir una terminal aquí vamos a poner vamos a ampliar esto bueno vamos a ampliar esto de aquí vamos a crear un directorio micadir iso vamos a montar esto function rvbox iso va a dar cd iso y vamos a poner aquí bash vale en teoría debería de instalarnoslo así que vamos a esperar un poquito esto suele tardar unos dos o tres minutos en instalarse así que esperamos pacientemente vale vamos a reiniciar el sistema vamos a poner aquí el estructurario perfecto ahí vamos a ver esto de aquí es que trae muy pocas cosas lo que veo yo aquí que trae muy vamos a ir a la terminal y vamos a instalar algo por ejemplo es que el sistema de esta de pestañas es un sistema de puede ser para el console vale sub-s aquí mi usuario libreoffice creo que es así vale se le doy a descargar vamos a ver cuánto tarda en descargarse tardará un poquito pero mira la verdad tengo una no sé es una impresión muy rara porque por un lado veo vamos a ver cuántos recursos consume esto tengo aquí asetop asetop tampoco lo tengo voy a instalarlo un momentito ok tengo alguna utilidad para saber los recursos del sistema y ahora me instalarlo espérate utilidades nada a ver existe preferencia puede ser no que claro esto de buscar uno a uno vale bonito del sistema vale como vamos me parece muy parecido el de windows por lo menos el de windows 7 muy muy parecido esto memoria de intercambio muy poca memoria de intercambio el uso de la cpu moderada y la memoria ram no aparece por aquí no aparece aquí cada uno no aparece no tengo opción para mirar no pues nada no sé el uso de la memoria ram otra cosa no no queda no bueno tengo aquí la tabla de proceso a ver propiedades carga del sistema nada bueno aquí tengo yo la memoria física aquí tengo que la memoria física es de 700 de de prácticamente un giga sin prácticamente instalando cuatro tonterías vamos libre office pero no entendamos pero aún así me parece una carga este vamos excesiva no porque windows 10 también en reposo más o menos suele tener la misma memoria ram pero con eso no sé linux mint tiene un para menos memoria ram entonces vamos a ver libre office writer vamos a a ver parece un sistema rápido tiene pocas utilidades en fin no ha sido un sistema que no no tiene programas para empezar para que para que el usuario lo empiece a experimentar no sé me resulta un sistema operativo muy bueno una distribución linux en verdad una distribución linux muy rara en el sentido ese de que no no trae programas no trae nada y sobre todo estos iconos de aquí la verdad es que no no me gusta ya sabéis que a mí me gustan todos los programas y y a mí esto no no me termina de de convencer por aquí les voy a abrir uno a uno cada una de las utilidades para que ustedes los veáis y podáis juzgar por ustedes mismos si os interesa realmente o no yo la verdad es que me he quedado con un sabor muy raro no no me esperaba un sistema así ya ustedes juzgar por nosotros mismos y y tomar la decisión que ustedes más creáis conveniente si lo vais a utilizar en vuestra en vuestro día diario pues nada espero que os haya gustado que os haya entretenido este vídeo y sin más me despido un saludo y hasta la próxima chao un saludo un saludo Gracias por ver el video